A ver, la primera partidita, aquí. ¿Esto qué es? ¿Un Jungle Gym? Vale, un palé de estos amarillos. Vale, me voy a quedar en este gym. ¿Qué coño que traje en la mano? Ah, lo de lo que llevamos, lo de las cajas del killer este, ¿no? Aquí. Oye, pero había un palé en esta zona. Ahí. Está aquí abajo. Es este. ¿Dónde está? El bicho, me ha dejado el bicho. Está con él. Vale, vuelvo. ¡Gracias! ¡Gracias! pero el el bicho este que coño que visto pasa la sombra de algo volando y pensaba digo en ese cabo ya estoy muerto pero esta zona ahora aquí en el será una variante porque aquí debería de haber esto debería ser más largo haber un palo aquí abajo lo habrán cambiado supongo error ah a la ventana esto porque veo el motor a por mi pez vale ¿qué es eso? ¿es una cuesta? no está por aquí, es martes ostia, mañana vas a hacer ya está muerto, ya está muerto el Ash no está muerto el Ash yo no lo voy a apurar este Yen no sé si estamos dando 3 Yen aquí no estamos dejando, bueno los motores a este señor le caen ¿está campeando? ¿estás campeando? sí que estás campeando yo creo que esta, ah vale es esto, esta es la zona esa yo te digo, me equivoqué claramente joder que estás pegando un tamperito tú tengo que sacar sacalo no lo has sacado tío, hasta luego si no lo has sacado, hasta luego me voy a reparar ¿qué tengo aquí tío? eso es un jungle ¿no? esto es un jungle ¿Dónde vas tú? A mirar Ah, que habla Ahí hago tú Esto es chapa ¿Dónde está? Por ahí ¿Qué es eso? Aquí hay algo, tío Vale, vuelvo Vuelvo allí, vuelvo allí A esa ventana llego, eh Hostia, que ahora está en modo Folletti ¿Qué tengo aquí? Ese vale, ese vale, ese vale Está en modo Folletti otra vez Uh Ahora ahí, eh Ahora ahí Hostia Bueno, lo he hecho bien, eh Pasada la primera chase que tengo entre este pavo Aquí en este pavo no lo conozco Lo he hecho bien Oye, pues le he dado tiempo a la mes de reparar el gen, eh Pero yo, ¿cuánto ha durado mi chase? Pero no ha sido poco precisamente, eh Empezaron en el jungle gym Me he ido para chapa Le he dado una vuelta en chapa Le he vuelto a saltar He vuelto al jungle He vuelto a chapa He ido a la parte del centro He tirado la paleta abajo Y ahora he terminado aquí Y le he hecho dos amagues en la ventana esa de mierda O sea, que tiempo le he dado, eh No sé cuánto habrá sido el chase, pero vamos Tiempo le he dado, no veo duda Me he intentado soltar Bueno, me ha quedado otro Me tendría que haber intentado soltar antes, ¿verdad? Pero bueno Le damos trampilla, ¿no? Porque de otro no hay Vamos a darle trampilla A ver Está guapo el cielo, eh La verdad La verdad que está guapo el cielo Habrá encontrado Vamos a observar Pues no, no lo ha encontrado No cabe duda Y tened en cuenta que Tened en cuenta que yo no llevo la build O sea, yo no llevo ni agilidad Ni caída No llevo nada de... Para chase O sea, llevo las tres perdas Pues bueno, pues te va a follar Lo siento mucho Bien, ya estáguén